Música Yo les pedí un tema porque lo escuché, esta versión Es uno de nuestros hits ¿Sí? Sí, la gente tiene mucho Hitterball y Boray Huás Son los hits Me encanta que sea una canción paraguaya ¿De quién es? Puedes presentar la canción Sí, el tema es de Rosalía Díaz de León Y Juan Escobar Juan Escobar le escribió este tema a Rosalía Díaz de León Bueno, eso dice la historia Lo registró al nombre de Rosalía Díaz de León también Una historia muy bonita Pena de amor se llama En guaraní es Boray Huás Hacemos una versión súper especial con el maestro Sergio Cuquejo Que está acá Maestro de maestros Daí que tú no hay Hay que beberse, la derecha Cago en betere, y antes más se ve Ajá y coreí Con a su nacer, se embotar o bata Derecha, pensaron Ay, coaporando, ya de esa raima Pase que huí Cuestre ya me impí De amor va a tener Dejar yo me impí, va De llave va a ser 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 Saraypa, pues ella me enví Te amo y batete, pues ya lo me envíva De ella voy a irse a, de la que iba Sereno y jangua Sereno y jangua Sereno y jangua Ayikite, a parro que ca Andorotopate sa imante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!